En 5 minutos ya camina ¿Cómo se llama ese? Esa es la gacela de Thompson Gacela de Thompson Hey Miguel vas a despertar a mi baby Digo a nuestra bebé Esa tiene el cuerno medio raro Tiene el cuernito medio raro ¿Los bichos? Mira ese bebé lo acaba de tener ¿verdad? Y ese niña tú también estás viendo todo eso Mira anda todavía sin muchas fuerzas Miguel No tiene tantas fuerzas ¿Ese cuál es? Esa es chida Dios mío se los va a comer a ese que se acaba de nacer Miguel No tiene fuerzas Yo tengo miedo Mira esos parecen gatitos Parecen gatitos Ellos son los más veloces Corren igual que una troca mi hijita esos ¿Igual o más? ¿Igual? A 100 y algo Más de 100 millas por una Corren Ay no están bien veloces Sí El pelíquero ¿Y esos Miguel? Mira esos son los ñus Los ñus Mira ese Ay 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 ¿Quieren que corran? ¿Les están haciendo ronda ya Miguel? Sí A ellos Ay Dios ¿Para que el chira se vaya o ellos? Para que todos los patillos empiecen a correr ¿Y para que se quede el chira o qué? Para que agarren una Mira van a agarrar a esa Miguel Una vez a una de esas las agarraron del cuello ¿Cómo se llama esa? La gacela de Thompson La gacela de Thompson La agarraron de la Del cuello Del cuello Y la mataron Uno de esos ir a La quiere cazar ya Ahí va Ahí va No hombre no A mí me pone bien nerviosa eso Mira ahí va Hijo de su madre Tiene bastante fuerza ¿Y cómo los graban? Dios mío Dios Dios Que corra Que corra El chiquitito El pequeño El bebé Pero así es Yesenia Uno tiene que morir Para sobrevivir No hombre La mamá Lo acaba de tener Ya la agarró Ya la agarró Te dije Ay qué malo Ya la acaso No vayas a llorar Yesenia No tienes que llorar Mijita Porque hay bastantes Es que Yesenia Tiene que morir uno Para sobrevivir el otro Hija Mira cuántos hay ahí Todos los animales Bastantes Bastantes Mira ¿Ese era el bebé? Sí Ah ¿Y el bebé ya regresó solito? ¿Y su mamá o su papá? No Ahí está Pero alguien más Lo va a cuidar ¿Verdad? Sí Al que quedó solito Al que quedó solo Alguien más Lo va a cuidar Míralo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ay Miguel ¿Qué tiene la mamá? Pues la mordió La El 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 chira ¿Cómo? ¿Qué tiene? Pues ya la dejó mordida Dios mío Oh ¿Qué crees que antes en el circo Yo miraba que traían banderas Uy pero traerían uno Yo creo nada más Y los traían bien feos Porque no los podían Cuidar Los de los circos Los maltrataban Sí Ah Mira cómo corre Viva ¿Qué crees que antes en el día? ¿Qué crees que antes en el día? No